Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que la tasa de embarazos en adolescentes es preocupante, asimismo insta a invertir esfuerzos en temas educativos y afirma que la mayoría de estos embarazos es por una violación. Debemos invertir más esfuerzos desde el punto de vista educativo fundamentalmente para la juventud, para la adolescencia e incluso para la familia, porque el tema de embarazo en adolescentes no es una situación nada más de la adolescente, la niña o joven o de la pareja. Es un tema de familia, es un tema de comunidad, pero además también es un tema producto de un mal mayor que tenemos en Nicaragua y en distintos países, pues esto no es solo para Nicaragua, pero es el tema de violencia por razones de ser mujer, violencia de género como se le dice, violencia en la familia, en la casa, en el que incluso un porcentaje aceptable, o si no aceptable, perdón, una situación difícil en el que una cantidad de niñas son embarazadas por personas que tienen poder en la casa o en la familia. Eso es una situación complicada, difícil, que no podemos aceptar como natural. Picado agrega que la situación como la pandemia afecta estas condiciones en dos aspectos. La pandemia genera violencia, no tanto por el encerramiento, pues que se debería tener en la medida de lo posible, sino que porque hay un estrés a nivel comunitario, a nivel de familia, y con ello viene elementos de violencia, signos de violencia o expresiones de violencia. Y esto también, de alguna manera, deriva en embarazos en adolescentes. A mí me parecería que habría que hacer un estudio, porque estamos diciendo esto en tanto algunas señales que tenemos, y es que, por ejemplo, de repente tenés menos ofertas de métodos anticonceptivos, de repente tenés menos acceso, en algunos casos, a que la chavala llegue al centro de salud, e incluso que mujeres lleguen al centro de salud por temor a contagiarse. Se estima que a nivel latinoamericano, Nicaragua es el país con mayor proporción de embarazos en adolescentes, que equivale a un 24.4%. Noticias 12, Darlen Tellez.